¿Qué alabanza tan clara? Tu amor es inagotable. Salvación no es un lugar. Esperanza no es un lugar. Seguridad no es un lugar. El Evangelio no se trata de ir al cielo. El Evangelio se trata de morar en el amor inagotable. Esa realidad que ya fuimos traído. Vida eterna es ahora. Plenitud es ahora. Satisfacción continua y vencer es ahora. Es saber vivir enamorada de tu amor. Es amor inagotable que nos guarda, nos protege, nos persigue, nos sella, nos abunda, nos satisface, nos ensancha, nos sana, nos libera. Oh Padre, gracias Señor. Y sobre todo, absorbe todo lo mortal. En esa morada se activa rindiendo mi vida totalmente a tu voluntad perfecta, confiando que tu voluntad es la única. Por eso que en esa morada rendimos nuestra vida, Jesús una y otra vez declaraba, confirmaba, yo hago la voluntad de mi Padre. Yo hablo las palabras de mi Padre. Él continuamente vivía enamorada. El Padre y yo, uno somos. El Padre me ama, siempre está conmigo. Era esa conciencia continua de morada lo que lo hizo a Él particular. Lo guardó, lo hizo vencedor, cumplió su destino. Trajo gloria, trajo fruto para ti. Es la conciencia de ese amor inagotable, de ese primer amor. Para Abraham se le llamó tierra, para Moisés se llamó tabernáculo, para David se llamó una casa. Cristo cumplió todas esas realidades. En Él tenemos la tierra, el reposo, la casa, la morada. Es ese amor. Diferentes nombres para una continua realidad espiritual. Somos casa del Dios viviente. Somos casa, la morada del amor inagotable. Gracias, Señor, hoy lo celebramos. Es una gran dicha y cada día queremos crecer en toda ciencia, en todo conocimiento, para que aprobemos lo mejor y llevamos fruto para tu gloria. Gracias, esta es tierra santa, tierra bendita, tu palabra es bendita. Y en Cristo Jesús decimos, amén, amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Gloria, gloria al Dios de los cielos. Qué lindo estar juntos hoy día, hermanos míos. Qué maravilloso esta realidad. Bienvenidos todos. Qué lindo ver rostros nuevos, hermosos. La meditación de esta preciosa mañana se llama la sabiduría de la morada. Otra vez, la sabiduría de la morada. A través de habitar en esta morada conquistamos nuestras emociones, conquistamos nuestro corazón. El propósito máximo del bautismo es traernos a una unidad, una conciencia de una unidad, una conciencia de un amor, una conciencia de una habitación. Y vimos la semana pasada que una de las evidencias de esa conciencia es la sabiduría. El espíritu es sabiduría que ahora llena nuestro corazón. Así que, hoy vamos a andar un poco más en esa realidad que tenemos. Qué es el espíritu de unidad, qué es el espíritu de sabiduría en nuestras vidas. Pero antes de entrar a la meditación tan maravillosa de hoy día, permíteme repasar qué es el primer amor. Ya que hay personas nuevas, siempre hay que constantemente repetir. Así que, ¿qué es el primer amor cuando la Biblia llama, tú perdiste el primer amor? Así que, la esencia de Dios es amor perfecto. Dios es amor. Y no cualquier amor le llaman el amor perfecto. Porque Dios es amor. Repito, la esencia de Dios es amor. Dios no tiene amor. Él es el amor perfecto. Nadie ama como a Dios. El único con amor es Dios. Es un amor sin final, un amor sin límites, un amor sin obstáculos, un amor vencedor. Es un amor que existía antes de la creación. Comprende eso. Nada había existido, nada había sido creado, y ese amor ya estaba. Ese amor era la esencia entre el Hijo y el Padre, el Espíritu Santo. Esa trinidad gozaba de ese primer amor. Lo que ellos tenían como vida, ese amor es lo que Cristo vino a traer, la vida plena. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es lo que existía. Otra vez, entre ellos, ese amor era el vínculo perfecto. Y entre nosotros, como eclesía, lo que existe es el amor perfecto. Eclesía no son puestos. Eclesía no son ministerios. Tú te encargas de ese ministerio. No, no comprendes. En esto conocerán que sois mis discípulos. De un amor perfecto. Entonces, si tú no eres bañado, sumergido, metido en ese amor perfecto, no eres eclesía. Comprende, eres religioso, por favor. Pero no eres eclesía. Es tremendo, hermanos míos. El vínculo perfecto entre nosotros es ese amor perfecto. Y ese amor te guarda, te protege. Como mencionaba en la meditación esa mañana, bien temprano vi a un neurocirujano, un hombre no cristiano. Y él dice que el 98% de las enfermedades son mentales. Que la persona trataría su salud si trataría su superconciencia, le llama a él. Porque nuestra conciencia no es sana, estamos expensas de tantas esclavitudes. Entonces, cuando tú sanas tu conciencia, que eres traído al perfecto amor, tú eres guardado. Tu cuerpo es guardado. Tu salud es guardada. Siempre vas de victoria en victoria, de poder en poder, de vencer en vencer. Porque este amor perfecto te guía, te prospera, te sana. Te guarda primero de codicia. Te guarda de amarguras. Te guarda de expectativas equivocadas. ¿Por qué? Porque este amor te hace sabio. Y sabio significa temer a Dios. Sabio significa conocer a Dios. Donde está este amor perfecto, allí ocurre Dios. Ay, ay, ay. Ocurre todo su bien, ocurre toda su gloria, ocurre todo su favor. La persona que practica por fe, y hoy tengo un ejemplo tremendo, tremendo ejemplo, que en la peor crisis Jesús nos da la clave de la victoria. ¡Qué tremendo consejo! En el peor tiempo de Jesús, en el peor tiempo de los discípulos, la peor semana de la historia, Jesús nos da la clave de la vida. Ay, ay, ay. Ya quiero llegar allá, quiero quitar esta introducción. Pero es necesario poner las bases, por favor. ¡Qué tremendo secreto! Donde está el amor perfecto, allí ocurre Dios. Ocurren maravillas. Este pequeño rebaño está practicando el amor perfecto hasta cierta medida. Y estamos siendo testigos de milagros, cosas raras, semanalmente. Cosas extrañas. Maravillosos testimonios estamos escuchando. Observa lo que dice Jesús. Jesús, Padre, aquellos que Tú me has dado, quiero que vean mi gloria. Y dice, porque Tú me has amado. Mira la razón con que Él pide. Porque Tú me has amado ante la fundación del mundo. El mundo no existía. Yo soy amado. Jesús practicaba, yo soy amado. No es que yo te amo a ti, Padre, no, no. Lo cual es bueno. Jesús no está practicando eso. Yo te pido que estos vean mi gloria. Porque Tú me has amado a mí. Dios mío. Jesús siempre tenía esa conciencia. Lo que este neurocirujano decía. Es la superconciencia sana. Es lo que va a sanar tu vida. Y andamos de cargas. Andamos de opresiones. Andamos de estrés. Personas jóvenes, con pastillas, con ansiedades. Miedos. Derrotados. ¿Por qué? Porque no han sido sanados. Hombres, supuestamente cristianos, luchando por años, no conocen la libertad. No conocen la victoria. Ahora, y yo le he dado a conocerte un hombre. Y se lo daré a conocer más. Porque el amor con que me has amado está en ellos y yo en ellos. O sea, va el amor en ellos, en, y yo en ellos. Entonces, Jesús está orando que tú tengas conciencia de ese amor en ellos. Y yo en ellos. Este es el amor. Cuatro canciones cantamos y cada uno era del amor inagotable. Es cantar esa conciencia de practicar que yo soy el objeto del amor. ¡Wow! Y eso te va a guardar en la peor crisis. ¿Qué secreto hoy día vamos a aprender, hermanos míos? Observe muy bien, hermanos míos. Jesús oró desde el amor perfecto. Ese era el lugar donde él moraba. Toda persona que practique por fe, no por emociones. Este amor no es emociones. Este amor no es sentimiento. Es fe en hechos realidades. Reales. Y lo practicamos todos los días. Dios dice, te va a guardar de la crisis más grande de tu vida. ¡Qué grande! Así que nuestra meta es practicar este amor. Porque el Hijo ama al Padre. El Padre ama al Hijo. Y esa era desde la eternidad. Y Cristo fue a traer un pueblo a eso. Yo te pregunto, ¿cuál es ese primer amor que el Padre amaba? Por eso se llama el primer amor, el único amor. Cuando llaman primer amor, se llama el amor que estaba en eternidad. El único amor. Que el Padre amaba al Hijo. El Hijo amaba al Padre. Es un espacio que llena de bondades. Cuando tú practicas el primer amor, tú estás haciendo un espacio para maravillas. Tú estás haciendo un espacio para que el cielo ocurra en tu vida y a través de ti. ¡Ay, ay, ay! Ese espacio que se crea es el lugar donde ocurre. Así que cuando tú practicas el primer amor por fe, estás creando un espacio para que él habite. Dios mío. Por lo tanto, ahí opera la paz, la seguridad, la felicidad verdadera, la provisión de Dios, la despreocupación. No hay necesidad de ansiedad, despreocupaciones. No hay. Se mueren todas esas cosas. Y sobre todo, muere todo lo mortal. Es absorbido lo mortal de nosotros. ¡Qué grande esta promesa, amados míos! Por lo tanto, mire lo que escribe el apóstol Pablo. ¿Quién me separará? Esa fue la última canción de ese amor. Y está diciendo ahora un montón de cosas difíciles. Tribulación, angustia, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada. Mire cuántas circunstancias. En estas cosas somos más que vencedores. ¡Tremendos, hermanos míos! Problemas acá, problemas allá. Sí, hermano santo, en esto somos más, no vencedores, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No es por tu fuerza, no dice, por tu brazo, por tu lucha, por tu control, por tu solución. ¡Para! Comienza a tener esta mega conciencia. Ese es el amor en el cual fuimos incluidos. Un amor que es la unidad entre el Padre y el Hijo. Un amor que nunca nos separa de su presencia. Y ahora debemos aprender a permanecer en ese primer amor. Aprender a pensar según ese amor. Aprender a sentir según ese amor. Aprender a orar como Cristo oró según ese amor. ¡Es tremendo, hermanos míos! El Espíritu Santo nos anima. Es el Espíritu Santo el que nos motiva. El Espíritu Santo yo le llamo el fuego. Porque es el que enciende la pasión. Esta mañana yo vine muy temprano, Giovannita vino después. Y estoy dando la meditación y ella entra y me capturó el ojo. Y pasó así, Dios mío, casi la huelo como la primera vez que la orí. Ese amor mantiene la misma pasión. Son 40 años he casado y todavía hace la misma obra en mí. Mantente en el primer amor. No es un amor romántico, por favor. No es un amor de eterna o vela. Mantente enamorada. Y ese amor te hace vencedor. ¡Wow! Nos hace testigos de grandezas. Así que, hermanos, entiende. La vida de la fe solo ocurre en el amor genuino. ¡Ay, ay, ay! Repito, la vida de la fe quita el amor. ¿Y estás quitando qué cosa? La fe. Donde hay amor genuino, hay fe que mueve montañas. Cuando tú no te des amado, no me van a dar los papeles. Me voy a enfermar de cáncer. Este año es difícil. Tengo problemas con mi matrimonio. Y, en fin, mil cosas. Donde no hay amor genuino, no hay fe que mueve montaña. La fe obra por el amor. Así que, donde hay amor genuino, ocurre la fe. Porque en Cristo Jesús aprende. Ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión. Sino la fe que obra por el amor. ¡Qué tremendo! Si la fe obra por el amor, entonces el obstáculo de la fe es donde no hay amor genuino. Obsérvate, amado, cree amado, y tu fe se levanta. ¡Qué grande esto, manos míos! Así, el amor genuino es la vida donde fe ocurre y funciona. La fe se cancela donde no hay amor genuino. Observa la fe de tantos cristianos. Prefieren en su brazo porque no tienen fe. ¿Y por qué no tienen esa fe que mueve montaña? Porque no están practicando el amor. Es una cadena. Si guardamos nuestra fe en el primer amor, en verdad estamos aguardando, ¿qué cosa? Nuestra fe. Ahora vamos a ver un versículo que a mí me encanta. Yo le sugiero, márcalo en su Biblia. Órelo. Este versículo, yo siempre me pregunto, ¿cuál es el versículo que resume eso? Me entrenaron de geniño. Tuve una maestra, Dios mío. Esa mujer era, dale, dale, dale de geniño. Me enseñaba, me molestaba. Y la tuve cinco años. ¡Qué mujer, Dios mío! Hoy la quiero ver. Para darle flores. Porque en ese entonces la odiaba. Pero me entrenó. Me entrenó. Me entrenó a leer un libro y a resumirlo en un párrafo. Me entrenó a leer un párrafo y a resumirlo en una oración. Me entrenó a leer una oración y a resumirlo en una palabra. Ahora yo te pregunto, ¿qué versículo resume la vida de David? Y para mí, este es. Yo tengo tantos versículos. ¿Qué versículo resume Corintios? ¿Qué versículo resume Efesios? ¿Qué versículo resume Colosenses? Esa es mi manera de leer, mi manera de pensar. No puedo pensar. Me entrenaron de geniño. Dios me entrenó así. Dios hizo eso en mí. Me faltó juguetes. Sí, mamá. Yo no tuve juguetes. Yo no tuve que el carrito, que el avioncito, que la pistolita. Yo no tuve esas cosas. Yo hacía mi pistolita con mi mano, mi cuchillito, y el barquito lo hacía yo con mi cuchillito. Y así. Es tremendo. Pero lo que yo no tuve en juguetitos, lo tuve en maestros que me entrenaron. Y tuve como diez maestros en particular. Todos. Como que se confabularon. Dios hizo esa obra. Ahora vamos a ver el versículo que resume la vida de David. Segunda de Samuel 7, 13 al 16. Ya lo leímos en la introducción, pero permítanme para que quede grabado. Segunda de Samuel 7, 13 al 16. Este es el pacto de David. Márquelo en su Biblia. Sáquelo en una tarjeta. Léalo. Porque esto es lo que Dios quiere. El resumen, todo lo que sumariza la vida de David. Segunda de Samuel 7, 13 al 16. Y hablándole a David, él edificará casa a mi nombre. David edificará casa a mi nombre. De una profecía a la simiente de David. Ya sabemos quién es la simiente de David. Cristo. Cristo es la simiente de David. El que cumple esta palabra profética. Esta profecía antigua a David. Jesús es el cumplimiento. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre su trono, tu reino. Yo le seré a la simiente de David por padre. Y él me será a mí por hijo. ¡Wow! Dios mío. ¡Qué profecía! Y tiene que ver contigo. Más vale que lo leas y lo entiendas. Porque esta es la esencia de tu vida. Porque tú eres la piedra para hacer esa casa. Ahora, si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Esa es una promesa. Obviamente, Jesús, como la simiente de David, no hizo malo. Esa parte no le corresponde a él. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl. Mi amor inagotable no se apartará como abandonó a Saúl. Jesús, qué promesa tan grande, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Jesús fue a la cruz para cumplir esta promesa. ¿Hacer una casa para quién? Para Dios Padre. Dios en la Trinidad quiere una casa de piedras vivas. Que moremos en ese amor. Y Cristo fue a la cruz para prepararte como piedra viva. Para que tú recibas el elemento necesario de ser parte de esa piedra, el Espíritu de Dios. Ahora tú y yo somos casa. Por favor, cambia tu conciencia. Cambia tu ego. Cambia tu tristeza. Comienza a pensar. Permite que la profecía cambie tu verdad. Permite que esta palabra impregne tu pensamiento. Comienza a permitir que estos principios gobiernen tus surcos de pensamientos. Te saturen y no te obliguen a pensar de otra manera. Repito, ¿cuál es el corazón del Padre? Yo quiero una casa para mí y mi Hijo me la va a hacer. Y esta es mi promesa para mi Hijo. Su trono será eterno. ¡Qué tremenda promesa! Ahora, ¿quién es el cumplimiento de esa simiente santa? Es claro. Apocalipsis 3.7 lo confirma. ¿Quién es esa simiente, David? Es el santo y el verdadero. Miren lo que dice Apocalipsis 3.7. Escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia. Y le dice esto. El santo, el verdadero, al que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Jesús es el único que tiene tal autoridad. Él es el santo, él es el verdadero, él es la llave de David. Él es la casa, hermano espiritual. Ahora, con eso como base, vamos a entrar a una de las porciones más gloriosas de las Escrituras. Ustedes saben, obviamente, que yo amo el libro de Juan. Me metí de cabeza en ese libro. De hecho, dimos tres reuniones en la Escuela de Reyes y Sacerote, solo basado en el libro de Juan. ¡Qué tremendas lecciones! ¿Qué le recomiendo? Ahora, en Juan 14, 15 y 16, están las últimas palabras de Jesús. Jesús está con los discípulos. Son las últimas palabras íntimas. Juan 14, 15, son tres capítulos antes de la crucifixión. Son tres capítulos antes de ser arrestado. Y Jesús está reunido con ellos íntimamente, preparándolo para la peor crisis de la historia, la peor crisis para Jesús y la peor crisis para ellos mismos. No estamos hablando de un problema financiero, no, no. Aquí no se trata, oh, perdí el trabajo. Aquí no se trata de un problema familiar, tengo problema con mi hija. No, aquí no está hablando de eso. De hecho, ni que se trata, tengo problema de salud. No, no. Es la peor crisis de la historia. Es el momento donde el Mesías va a ser arrestado, maltratado, azotado, abusado, escupido, golpeado, clavado en un madero, condenado en un juicio injusto, entregado a paganos, crucificado, y ellos vieron todo eso. La peor crisis para el Mesías y la peor crisis para ellos. Repito, este no es un problemita que tengo problemas con mi matrimonio. ¿Qué crisis tan grande? Desde la perspectiva de ellos, todo lucía que se había perdido toda esperanza. Yo te he seguido tres años y medio y te van a matar y de esa manera, tan vergonzosa, tan horrible. Toda esperanza mía se perdió. Yo lo he dejado todo y te entregué tres años y medio. No esto es solo una crisis emocional, espiritual. Su vida estaba en peligro. La vida de ellos corría gran peligro. ¡Guau, guau, guau! Es grande, era una gran pérdida. Se perdía toda esperanza. Se fumó todo. De hecho, Pedro dice, no te acontesca tal cosa. ¡Ten misericordia de ti! ¡Mira cómo estaban insistiendo! Y no entendían. No entendían. Pero obsérvese cómo Jesús los prepara a ellos. En medio de esa situación, Jesús da un versículo que a mí me toca mi corazón. Yo nunca he tenido una crisis como ellos y creo que nunca la tendré. Yo estoy seguro que tú has tenido crisis, pero nunca como ellos. Nunca. Nunca se ha repetido la semana la pasión. Jamás. Entonces, Jesús los preparó. Vamos a ver cómo los preparó Jesús. Juan 14, 1. ¿Ya está listo, por favor? ¡Guau! ¡Qué grande esto! La noche anterior de arrestado, Jesús da una alegración sorprendente. Márcala, por favor. Para mí esto es absoluto y vital. Aquí hay un secreto guardado para tu corazón. Un secreto para tu matrimonio. Un secreto para tus finanzas. Este es el secreto de los secretos. ¡Guau! Dios mío, esto es un mensaje. Entonces, en Juan 14, 1, ya sabes el contexto. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo? ¿En esa semana? ¿En esa situación? ¿Cómo es que no se turbe mi corazón y tenga miedo? Y ahí le da la respuesta. ¡Cree en Dios! ¡Cree también en mí! Eso es sorprendente. Después de pasar tres años con ellos, y Jesús le está encomendando el ministerio, el reinado, la comisión. Así como yo fui comisionado, yo les entrego un reino. Mi padre me lo entregó, yo les doy el reino. Sin embargo, ellos no comprendían. Así como tantos cristianos hoy días, de años, no comprenden. Y hay otros peores que no quieren ni comprender. Eso es peor. Se les perdió la llave. Le encarcelaron, le pusieron un candado y botaron la llave. Por favor, humíllate. Porque Dios te quiere explicar qué es morada. Ellos no comprendían primero quién era Jesús. Jesús le dice, yo voy, yo me voy al... No sabemos a dónde vas. Muéstranos el Padre, no nos basta. O sea, no comprendían. Jesús, tú no eres suficiente. Muéstranos más. Si Jesús no es suficiente para ti, no comprendes. No comprendes. Y Jesús está dando aquí el secreto, no se turbe tu corazón. ¡Wow! ¡Qué grande! Y es allí donde Jesús le da un poderoso secreto de sabiduría. La semana pasada aprendimos un secreto que yo le he practicado tremendamente. Lo vil, lo menospreciado, lo no fuerte, lo no poderoso. El miércoles yo preparé la reunión de doctrinas fundamentales. Todo el día me encierro a preparar esas páginas, pero mi cuerpo estaba mal. mi cuerpo estaba débil. No sé ni cómo preparé, hice la fotocopia y le digo, Giovanna, me siento tan mal. Quisiera estar cancelada la reunión. Mi cuerpo está débil. Y lo primero que hice fue obedecer. Padre, lo vil, aquí me presento. Lo que no es poderoso, lo que no es noble, lo que no es digno, aquí me presento. para que tu poder se perfeccione en mí. Y así vine en la reunión todo el camino. Tu poder se perfecciona en mí. En la morada, el poder se perfecciona de esa manera. Y lo practiqué. Llegamos a la reunión, habíamos como cuarenta personas aquí. Terminé como un león. Terminé con fuerza. Creo que fue la mejor reunión que hemos tenido. Fuimos llenos de vida, de pasión, amor, besos, lágrimas, sacudidos, sorprendidos, asustados, revolcados, todo eso pasó. Y al día siguiente, la fuerza, la motivación me seguía todo el día. Practica el amor. Ese amor opera donde tú eres débil. Y cuando tú lo reconoces por fe, ahora yo te estoy enseñando otra cláusula de sabiduría. Jesús no está diciendo aquí cómo guardar el corazón en medio de la peor crisis. Jesús está diciendo que no permitan que sus corazones se turben aún en extremas circunstancias. Cuando llega una mala noticia, no permitas que tu corazón se turbe. No entregues tu corazón. Estoy diciendo este, no entregues tu corazón a la crisis. Ay, ay, ay. No entregues tu corazón a la mala noticia. No entregues tu corazón a las circunstancias. Pero seamos honestos, ¿qué es lo que hacemos enseguida? Las emociones, las palabras, inmediatamente entregamos. tenemos fe para entregar mi corazón a la turbación, pero no tengo fe para entregar mi corazón a la victoria. Amén. Jesús está diciendo, depende de nosotros controlar nuestro corazón. El poder de Dios que lo hace posible siempre está disponible, pero la decisión está en mí. De entregar mi corazón a la habilidad de Dios. En esa morada tú tienes que rendirte a la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo entrego mi corazón a la habilidad de Dios. ¿Cómo hacemos esto? En esa misma declaración está la respuesta. Jesús dice, creer en Dios, creer también en mí. Esto es a través de la fe conquistamos nuestras emociones. A través de la fe conquistamos nuestras turbaciones. A través de la fe conquistamos nuestros temores, hermanos santos. Y esto es sorprendente ya que revela la autoridad que tenemos sobre nuestros corazones, particularmente en medio de las crisis. Hubiese sido injusto de parte del Señor mandarles algo que los discípulos no pudiesen hacer bajo el poder de Dios. Así que podemos controlar nuestras emociones y nuestras respuestas no importando la crisis. No importa la crisis, Dios dice, guarda tu corazón y aquí hay un secreto. Jesús dice, la fe en Dios. si nosotros no controlamos nuestros corazones, nuestras emociones, nuestras turbaciones, después es un río que ni quien lo maneja. Entonces ya estamos entrenados, inmediatamente, no pasa ni está lloviendo, ¡ay, la lluvia! Ni bien se pone un poquito oscuro, enseguida estamos entrenados, ¿por qué? Porque hemos entregado nuestro vocabulario, nuestra mente, nuestras emociones han sido entregadas. Así que nosotros tenemos que tener control de nuestros corazones, ¿cómo? Rindiéndome a la voluntad de Dios, y Él dice, a la fe. Las circunstancias o las otras personas no pueden controlar. Nosotros debemos tomar control de nuestros corazones, ¿cómo? Guardando nuestros pensamientos en Él. Mira lo que dice, marca este versículo, Isaías 26, verso 1 en adelante. Me encanta esta porción. ¡Qué promesa antigua! Isaías 26, 1, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación de muros y antemuros. Miren, nada menos. Abrir la puerta y entrar a la gente justa. Y dice, tú guardarás, tú refiriéndose a Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Sí, hermanos míos, cuando mi pensamiento persevera en Dios, Él me guardará en shalom, shalom. Confiate en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¡Qué pasaje tan impresionante! Márquelo, por favor, Isaías 26, 1 al 4. Eso es guardar el corazón. Es hacer que mi corazón no sea entregado a los temores, a las angustias. Repito, volvemos a nuestro pasaje central, Juan 14, les espero. Volvemos a Juan 14 y no salga de allí, por favor. se repite lo mismo en el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, y repite, no se turbe vuestro corazón, y ahora agrega, ni tenga miedo. Dos veces, en el verso 1, verso 27, y nos está diciendo cómo gobernate el corazón con valores eternos. ¿Cómo tú gobiernas tu corazón? ¿Cómo tú gobiernas tus miedos? Teniendo una mentalidad de valores eternos. Jesús les dice a sus discípulos que no permitan que sus corazones se aturbaran, y aquí le dice cómo teniendo fe en Dios. la fe en Dios es la victoria que vence al mundo. No importa las crisis, no importa las situaciones, nuestra fe en Dios es lo que vence. No pierdas Juan 14 o simplemente anótelo por favor, 1 Juan 5, 4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, hermano, esta es la fe que tú y yo como cristianos tenemos que tener y ya tenemos. ¿Qué tan grande es tu hermano santo que tenemos que comenzar a vivir y no entregar el corazón a miedo, sino reentrenarlo, realinearlo? ¿Cuántos creyentes tú conoces que han entregado su corazón al miedo y mira cómo están destruidos? Envejecidos prematuramente, enfermedades que los descalabran. ¿Por qué? Porque ellos rehusaron hacer su mentalidad de la casa enamorada de Dios. Ellos entregaron su corazón a la turbación, al miedo. Pero esa es la fe que vence este mundo. Así se nos pasa a nosotros, creemos lo suficiente, igual que a los discípulos les pasó. tú y yo creemos lo suficiente para estar desbastados por esto y por lo otro. La gente tiene una fe tremenda, tiene fe para ser desbastados. Ellos creen perfectamente, voy a ser desbastados por esto. Tienen fe para ser desbastados. Tienen fe para ser aplastados, tienen fe para ser entristecidos, en fin, tienen fe. pero no creemos lo suficiente para ver gloria. Comprende, ellos tenían corazón para estar turbados, pero no corazón para la victoria. Yo te pregunto, ¿qué corazón tienes? ¿Estás encenando tu corazón en la fe, en el amor perfecto? ¿Estás haciendo disciplinas del amor perfecto? Estás aprendiendo a orar desde el amor y en ese amor uno se rinde. Si tú no te rindes, no practicas ese amor. En ese amor tú te sujetas. Tu voluntad se rinde a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso dice, no se turbe vuestro corazón. Es una exhortación para tener corazón para la victoria. Yo leo eso, me está diciendo, más bien ten corazón para la victoria. No, como está diciendo, cámbialo. Jesús le está diciendo, ten corazón para la victoria. A pesar de la crisis, a pesar de la circunstancia, por favor, no tengamos corazón para estar turbados. Tengamos corazón para estar firmes. ¡Qué grande esta realidad! Y mira lo que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor perfeccionador de tu fe, el cuerpo del gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. Jesús menospreció esa semana. Otra vez, observa, como dice Hebreos 12, 1, Jesús menospreció la peor semana de su vida. Jesús la tuvo en poco. ¿Qué es eso? Nada. Repito, Jesús menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y Él nos está diciendo a nosotros también, pon tus ojos en Jesús y vas a menospreciar esa crisis. Vas a menospreciar esa situación. Me encanta. Se sentó a la diestra de Dios Padre. Ahora Jesús, estamos en nuestro pasaje central, continúa. Verso 2, Juan 14, 2, me encanta, me encanta. Y Él dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, y es lo triste que ha sido mal traducido, y muchos pastores se han resbalado y cayeron como papaya. Hermanos míos, qué horrible. La King Jane dice, en la casa de mi padre, muchas mansiones hay. Ay, mío. Hace poco escuché un predicador de renombre, un hombre de etiqueta. Él dijo, le tomó a Dios siete días, le ha tomado a Dios siete días para hacer la creación, pero le ha tomado dos mil años para hacer la morada tuya. Y la gente, ¡ah! ¡Es tremendo! Qué absurdo, hermanos míos. No han entendido, no han comprendido. porque la King James lo tradujo como mansiones. Dios está haciendo una casa, Dios mío. Si tu esperanza es una casa, ¡ay, man! Qué tristeza. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy a preparar su raya, lugar para vosotros. Yo le leí la profecía de David, la simiente de David, en Samuel, esa morada somos tú y yo. ¡Qué tremendo esto! Yo personalmente no creo que Jesús está hablando del cielo, lo siento. ¿Por qué? Porque si la razón para que mi corazón no se turbe, descansa en un lugar, Dios mío, mi esperanza no puede estar en un lugar. Nuestra esperanza es una persona, de hecho lo vamos a cantar dentro de un momento, la última canción, mi esperanza está en Jesús. No se trata de un lugar. Tu esperanza no es la compañía de seguros, tu esperanza no es tu juventud, tu esperanza no es esto y lo otro. Jesús santo que el cielo depende para mantener mi corazón en paz es una contradicción a poner mis ojos en Jesús. La única manera para guardar mi corazón de no turbarse sea la crisis que sea, hermano santo, sea la situación que sea, por mala que sea la situación, es mi mirada puesta en Jesús. Es mi mirada, escríbalo, poniendo mi mirada en valores eternos. Guau. Mi mirada siempre tiene que ser en valores eternos. Mis delicias, satisfacciones, riquezas, es en valores eternos. Por eso es que yo puedo guardar mi corazón de la peor turbación, del peor miedo que va a acontecer y es de la fe que vence a este mundo. Traiga lo que traiga este mundo. ayer estaba Giovanni y yo discipulando una parejita que estamos haciendo cortejo y le decía, no sabemos los que la vida depara, no sabemos el mañana, pero una cosa sí sabemos, si vuestro corazón está guardado en valores eternos, son vencedores. Toda pareja que se va a casar, si pone su corazón en valores eternos, van a ser guardados su corazón de turbación. Giovanni y yo hemos enfrentado muerte, literalmente muerte, persecución, hambre, desnudez, yo perdí el trabajo seis meses, Giovanni casi se me muere, mi hijo con un tumor en la cabeza, en fin, cuántas cosas han venido. Pero nuestro corazón en valores eternos es lo que nos ha sostenido por cuarenta años y quiero cuatrocientos. Comprende, guardar nuestro corazón de turbación depende de la perspectiva que tengamos. Ay, ay, ay. Jesús le está diciendo, si ustedes tienen valores eternos, serán guardados, serán vencedores. Tener una perspectiva de eternidad te guardará, guardará tu corazón. No es que no van a venir obstáculos, van a venir, y quizás crisis, no como la de ellos, pero tendrás crisis, pero te va a guardar, hermanos santos. Nuestra esperanza no es un lugar, no es el cielo, es una persona. se trata de la morada con Dios. Pastor, comprémelo, amén, me encanta. Apocalipsis 21, 3 y 4. Me encanta este versículo, me fascina, márcalo, por favor. Apocalipsis 21, 3 y 4, el último libro de la Biblia, oí una gran voz del cielo que decía, ay, 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 miren la gran voz, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas, ¿cuántas lágrimas? Todas lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor, porque la primera de las cosas pasaron. Comprende, en esa morada lo pasajero pasa, valgase la redundancia. Otra vez, en esa morada lo temporal pasa, lo pasajero pasa, queda lo permanente. Y Jesús está diciendo, ten una mirada en valores eternos, ten tu mente, tus emociones saturadas de valores eternos y eso te va a guardar. Esa es la morada. En esa morada no se puede hablar temporalidad. En esa morada sólo valores eternos es lo que predomina. Wow. Jesús siempre tuvo conciencia de esa unidad, de esa morada con el Padre. Él tenía morada y por eso que Él venció. Continuamos, Juan 14.3 en nuestro pasaje central y mira lo que dice, y si me fuere, prepararé el lugar y vendé otra vez, no está hablando de la segunda venida, y os tomaré su raye. Esto es maravilloso. Aquí vamos a aprender una palabra griega importante. ¿Recuerda cuando enseñé la palabra griega al Lambano? Se escribe en romanos, recibir, reinarán en vida los que reciben, Lambano, el que reciben abundancia de la gracia, tú reinas por recibir. Pero aquí díselo algo más profundo, para Lambano. Eso es importante. Recuerda, Cleto es consolador, un abogado, para Cleto junto a ti. Una persona que siempre está al lado tuyo, tan junto que es íntimo. Pero aquí dice para Lambano. Ay, 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 eso es serio. Esa es grande. Repito, mira lo que Jesús está diciendo. Esta palabra ha sido descuidada en la fe. Y si yo me fuere, ven, de otra vez, y te tomaré, observe, a mí mismo. No te tomaré a un lugar. Yo vengo y te llevaré a un lugar. ¡Ah, qué bueno! Pero esto no está diciendo eso. Yo te tomo para mí. Para mí. Para Lambano es cuando el novio hace cortejo y está esperando para Lambano para tomar íntimamente a su prometida. Palambano es una palabra de intimidad cuando por fin aquel hombre toma a su compañera. es una intimidad familiar, es una intimidad entre cónyuge. Yo te tomo para mí. ¡Wow! Dios mío. No sacó una aleluya tuya porque tú estás fuerte, hombre. Dios mío. Este hombre, yo te tomaré para mí mismo. ¡Aleluya! ¡Amén! Recibir muy cerca, asociarse muy íntimo con una relación familiar o una relación íntima. Mis hijos tienen reuniones, sobre todo a mi hija le gusta hacer reuniones y ordena comida, pues ya le dice a la mamá o me dice a mí. Es para nosotros, papi. Hay ciertas reuniones que invitamos más gente, está bien. Ella no tiene problemas, yo tampoco. Invitamos más gente, los hermanos, la iglesia, otra persona, en fin. Pero hay ciertas reuniones que dice, es para nosotros, es para la mano. Y aquí nada más está con el papá, la mamá, los nietos, los hermanos, en una reunión de los trece. Esa reunión íntima es para la mano. o cuando el hombre toma a su esposa para la mano. Y Jesús dice, yo me voy a la cruz y regreso, pero que te voy a tomar, te voy a tomar para mí. Eso lo dice Hebreos 12, fue el gozo puesto delante de él. Él sufrió lo propio. ¿Para qué? ¿Para saludarte? Para mí. Él te compró para él. Tú eres suyo, es su propia, te compró a una intimidad. Hermano, somos novia y vamos a ser esposa, vamos a ser tomados. Ay, ay, ay. Dios mío, yo me fui a Hawái con esa chica linda y estaba loco para tomarla. Loco, loco, Dios mío, qué dicha, tomar a mi mujer. Para el ámbano. Wow, eso es importante. Recibir muy cerca, muy íntimo, una reunión familiar para que donde yo estoy, observa, yo estoy, vosotros estés conmigo. Wow, wow. Me encanta leerlo en inglés. Receive you into myself. Recibirte a mí mismo. Dios mío. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Sabes cuál es la morada? El lugar donde tú fuiste recibido, tomado, escogido. qué grande es esto, menos mío. Ese es el lugar. No me siento amado. Ay, estoy un ladrillazo en la cabeza. Y esa es la realidad que tú y yo vivimos todos los días. pero somos tercos. Rehusamos obedecer. Obedecer. Yo explicaba esto en la clase del bautismo esta semana. La clase del bautismo fue eso. O sea, que son clases mejoradas. Y le agregué estas notas. Yo estaba que... Dios mío. Cuando llegué a mi casa la quería abrazar a mi esposa. Para la mano. Fuimos tomados. ¿Cuál es el lugar que Jesús fue a preparar? No se trata del cielo. Por lo glorioso que es el cielo. Es una morada. Donde yo soy recibido, aceptado, tomado. Es la unidad con el Padre. Por encima de todo problema, por encima de toda crisis, por encima de toda situación. Sí, hermanos. Ese es el Espíritu Consolador. ¿Para qué es el Espíritu Consolador? Para vivarte esa relación. Para motivarte, para mantener esa pasión en ti. Ese es el Espíritu Consolador. Donde nos mantenemos con pasión, con fuego. Continúa Jesús, verso 4. Jesús continuó, y sabes a dónde voy. Y sabes el camino. Los discípulos, cuando tú no sabes algo, mejor cállate la boca. Cuando Jesús está hablando, y sabes el camino, sí, sabemos, aunque no sepas, sí, mejor sabes. Ellos ni se daban cuenta. Jesús dice, y sabes el camino, sabes a dónde voy. ¿A dónde es que tú vas? Si no sabemos. Y Jesús les regaña, yo voy al Padre. ¿Acaso no sabes que yo soy uno con el Padre? Wow. Y sabes a dónde voy, y sabes el camino. Jesús siempre hablaba de esa realidad, de esa unidad. Él era uno con el Padre, y esa es la meta, ese es el camino, esa unidad que tú y yo tenemos en esa morada. eso es lo que significa el amor perfecto. Y echa fuera todo temor, echa fuera toda crisis. Me encanta, me encanta. ¿Qué es fe de morada? Es lo que Jesús estaba diciendo a ellos. Es tratar las realidades espirituales más verdaderas, más valiosas que las realidades circunstanciales. Así que nuestra meta es practicar siempre esa unidad, practicar siempre esa morada que tú y yo tenemos. Por lo tanto, es necesario entrenar, disciplinar, alinear mi vocabulario, inclusive alinear mis canciones, alinear mis palabras, alinear toda mi alma a esa conciencia de morada. Jesús le está diciendo, no hable de otra manera, no permita que tu corazón se turbe, no permita que tu corazón hable miedo, no permita que tu palabra pienses ansiedad, practica la morada y deja que yo sea Dios, yo enjugaré toda lágrima tuya, no habrá más dolor, yo me voy a glorificar, mora en ese amor y vas a ver todo lo necesario. Dios mío, esa es la identidad de tu y yo que tenemos de morada, hermanos santos. sí, es un misterio pero lleno de riquezas gloriosas, necesitamos entenderlo, disfrutarlo, manifestarlo y darlo. Ese es nuestro ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? La morada. Ellos tenían que saber vivir la morada, ese era el ministerio de cada persona. Por favor, no te metas a hacer nada si tú no tienes morada porque lo que vas a hacer es vacío. Cosas huecas. Qué tremendo eso, manos míos. Los jóvenes van a cantar en tu momento, se han preparado una linda adoración. Estos muchachos bellos, Dios mío, ya estamos listos para tirar flores. Tremendo. Y usted va a gritar aleluya, por favor. Pero yo les hablaba a ellos esta semana, le decía a estos muchachos, todo lo que queremos es ver morada. Si no hay morada, es un show. Muchachos bellos, les amamos. Yo estoy aprendiendo a ser morada. No he llegado. Pero lo único que esperamos es morada. Entonces, todo tu matrimonio, toda tu vida, no hay crisis que te venza. Venga lo que la vida traiga, tú eres vencedor. Guau, qué tremendo esto, manos míos. Vamos a terminar, por favor. Alabado sea el nombre. Por lo tanto, ¿qué es guerra espiritual? ¿Qué es guerra espiritual, amados míos? Es ocupar mi mente en amores, en valores eternos, en las cuatro dimensiones del amor. es el lugar de la conciencia donde no permito que la circunstancia me gobierne, las malas noticias. Guerra espiritual no es pelear con el diablo. Guerra espiritual no es pelear con el maligno. Guerra espiritual es que mi vocabulario siga siendo morada. ¿Qué es esta circunstancia para tanto amor? ¿Qué es esta crisis para tanta gracia? ¿Qué es esta situación para mi padre donde yo moro? Observa la morada, yo soy tu padre, Dios mío, y tú serás mi pueblo. Por tanto, ¿qué es esta situación? Y padre, en esta morada entrena mi mente, inclusive si es cuestión de comer, entrename a comer correctamente, a cambiar hábitos si tengo que cambiar hábitos alimenticios, a cambiar modales, enséñame, Señor, porque Él te va a empoderar dentro de esa morada. Después tenemos que crecer en ese conocimiento de ese amor. El reto es siempre ver ese amor, el reto es siempre ver esa hermosura. Comprende, esto guardó a Jesús en la hora la crisis más dura de su vida. Jesús tenía conciencia de valores eternos. Y esa mentera de eternidad y valores de morada es lo que guardó a Jesús hasta el punto de menospreciarlo. Y se centró en lo eterno. Él puso su enfoque en el gozo puesto delante de Él. Jesús guardó su corazón, Jesús guardó sus emociones, Jesús guardó sus pensamientos y guardó sus palabras. Porque Jesús practicaba continuamente la conciencia de morada. Comprende, si nuestra esperanza en Cristo está en este mundo, entonces somos los más dignos de conmiseración. Te lo repito despacito, por favor. Si tu esperanza en Cristo está en este mundo, entonces tú eres digno de miserableza. vamos a verlo, por favor. Primera de Corintios, no pierda Juan, por favor. Primera de Corintios 15, 19, y se lo voy a leer en otra versión. Primera de Corintios 15, 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera sólo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¡Wow! ¡Qué serio! Repito, si la esperanza tuya en Cristo está sólo para esta vida, tú eres digno de la mayor miserableza. ¡Qué grande! Por lo tanto, en esta morada te da esperanza más alta, valores eternos. ¿Qué es lo que comprende? Todo en Dios se basa en el valor de su presencia y la vida en su presencia se basa en cultivar valores eternos. No se trata de experiencia, sino de una vida rendida, una vida que aprende principios eternos. Estamos aprendiendo principios eternos. En la morada se consume lo mortal de nosotros. La vida absorbe lo mortal. Los afanes, los miedos, la vida lo va absorbiendo. ¡Qué grande esto, hermanos santos! Repito, 2 Corintios 5, 4, ¡qué versículo tan importante! 2 Corintios 5, 4, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mira lo que habla Pablo. ¿Para qué es esta morada? para que esto mortal, el gime, Padre, consume, absorbe lo mortal por la vida. Y la morada es la vida. La tierra, el reposo, el amor vencedor es la vida. Y esa vida va a absorber lo temporal en nosotros. y el apóstol está gimiendo, quiero que todo lo mortal en mí sea absorbido porque de otra manera seré avergonzado. ¿Qué versículo tan importante es, hermanos míos? Que lo mortal en mí sea absorbido. ¿Qué temporal en ti hay que te detiene de la vida? ¿Qué temporal tú estás resistiendo que él lo absorba? Afanes, terquedad, en fin, tantas cosas. ¿Qué temporal en ti que la vida no está absorbiendo? ¿Qué miedo tienes que no lo quieres soltar? ¿Qué grande esto, hermano? Comprende, se trata más de un proceso que de una experiencia. la morada no es una experiencia. Los que muchos han reducido morada por experiencia es un proceso a rendir mi vida a principios bíblicos. ¡Wow! La vida de la fe no descansa en experiencias. La vida de la fe descansa en rendir mi vida a principios bíblicos. Jovanita tiene un discipulado todos los jueves con su propio hermano mayor. Se reúnen mi cuñada, son tres personas, se reúnen todos los jueves en la noche. Por Zoom, él está en Florida, están acá, se reúnen. Y yo escuché mi cuñado, están leyendo esto de Juan, y viendo los milagros y cómo Tomás y dice, pero cómo Tomás viendo tantos milagros. no creyó. Y cómo los discípulos vieron tantos milagros y no creyeron. Y Jovanita lo detiene y dice, un momentito, no son los milagros los que te dan fe. Es rendir tu vida a los principios bíblicos. La fe no viene por milagros, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe tuya viene por rendir tu vida a principios que van a gobernar tu vida. ¿Qué es el discipulado? Yo enseñarte principios que gobiernan, que tú dices, estos principios tú los vives. Gobiernan tu matrimonio, gobiernan tu corazón, por lo tanto tienes toda la autoridad de enseñarlo a otra persona. Otra vez, no se trata de un proceso, de una experiencia. la vida de la fe es un día por día, momento a momento, donde tú cultivas la presencia del Espíritu, pero basado en obedecer principios bíblicos. Es una vida adecuar, mi vida, a prioridades, valores y delicias según realidades eternas. Así que la comunión íntima con el Espíritu Santo y la obediencia a su voluntad es el secreto de la vida poderosa cristiana. Cuando tú rindes tu vida a principios, qué grande es, hermanos míos, alabado sea el nombre del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos. ¿Por qué es tan importante eternidad en un creyente? Porque la vida en los valores eternos no sólo me prepara para lo que viene, para el siglo venidero. La vida en valores eternos me prepara para ahora. Vida eterna no es vida para después en el cielo. Vida eterna es ahora en la tierra también. Eternidad tiene que gobernar mis corazones. Y cuando yo tengo eternidad, mi corazón se canjea en dominio. Se canjea en confianza, en firmeza. se canjea en seguridad. Eternidad vence. Poco eterno, poca victoria. Mucho eterno, mucha victoria. Mi corazón es un cofre donde yo tengo que guardar eternidad. Y requiere trabajo intencional, requiere trabajo dedicado, requiere trabajo disciplinado y prioridad atesorar eternidad en mi corazón. En medio de un mundo plagado de temporalidad, de cosas vanas, tengo que guardar mi corazón de lo vano, de lo temporal, de lo efímero. Todo lo que el mundo llama tesoro, riquezas, yo tengo que guardar. Jesús guardó su corazón en eternidad y eso lo guardó de la hora de la crisis. Aún la menospreció. Los discípulos no habían hecho eso. Sucumbieron, cayeron, todos abandonaron a Jesús, todos huyeron. Así que la vida eterna no se trata de mejorar nuestra vida, la vida eterna se trata de sujetarla a Jesús, sujetarla a su voluntad, sujetarla a sus valores, sujetarla a su obediencia. La vida eterna no es mejorar mi vida, sino permitir que su vida fluya cuando yo me rindo a través de la obediencia. Si yo no estoy bajo la sujeción, yo no estoy enamorada. Nunca podré vivir la vida de Cristo si yo no estoy bajo sujeción. Nuestra vida está en Jesús, es Jesús, es su vida fluyendo, por eso que vence, pero todo solamente cuando la rindo. Así que no se trata de cambiar mi vida, se trata de sujetarla. Oh Padre, gracias Señor. ¿Y cómo se hace? Nos dice el secreto, pon tu mirada en las cosas de arriba, pon tu mirada en valores eternos, satura tu vocabulario, tus emociones, tus sentimientos, tus deseos, tus oraciones, en valores eternos. Sí Señor, gracias, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Gracias, bendito Padre, lo que fue la tierra para Abraham, lo que fue la tierra para Moisés, lo que fue el reinado y su casa para David. Jesús reúne eso a toda realidad, ella mamorada y luego enfrenta a los discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo, yo voy a preparar ese lugar prometido, lo que fue la tierra, lo que fue el reposo, lo que fue el tabernáculo, yo lo voy a hacer y los tomaré para mí mismo, un pueblo para mí, una intimidad tal. Pero ahora aprende cómo tener esa morada, aprende cómo se vive, no experiencias, es una vida rendida a la sujeción. Aquí, Padre, gracias, rindo mi corazón, rindo mi mente, rindo todo mi ser a valores eternos y disfruto que soy amado, disfruto que soy escogido, disfruto esa realidad. En Cristo Jesús lo creemos y lo oramos y decimos amén, amén y amén. Muchas, muchas, muchas gracias. Aleluya. Glorias al Señor. Un momento maravilloso para nosotros, un momento glorioso que hemos esperado por cinco años. Esta humilde iglesia que comenzó en una célula, en una casa, por primera vez vamos a tener una alabanza ahora con preciosos muchachos que amamos, queremos y guau, de verdad, es para mí es histórico. Así que, si me ven tomando muchas fotos, discúlpenme. Aleluya. Permítame como medio jactarme en el Señor. Amén, amados santos. No ponemos el pie con el pan en la mano, es una dicha participar de la morada, una dicha participar de la cena del Señor. Aleluya. Me siento como un favo real. Ver que esto es verdadero. Amén. Pero tenemos que tener fe en esto, porque esto, no nos enfocamos en las muertes allá, los disparos, la crisis. Esto es lo que aquí hay vida. Así como un día a Eva, la serpiente la puso a decidir entre escoger lo que Dios le había dicho o lo que ella le estaba haciendo. Así Dios nos reta hoy. esto es verdadero. Pero de quién depende, de cada uno de nosotros. Aquí hay vida y muchos lo hemos comprobado. Practiquemoslo, hermanos. Dice la palabra, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o desnudez o peligro o espada, sino como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Aleluya. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, un amor poderoso que es por siempre y para siempre, un amor perfecto, un amor que nos guarda, que nos protege y nos ama tanto que entregó su vida por nosotros, aquel que permitió que su cuerpo fuera bajado de esa cruz, su cuerpo hecho pedazos y ni una gota de sangre, un cuerpo latigueado, golpeado, con espinas, desnudo, pero no le importó pagar ese precio tan alto. Lo que le dolió fue que su padre volteara su espalda para no ver todos nuestros pecados cargados en su espalda, solo por vernos libres de pecados y felices de practicar un amor genuino que mueve montañas. Por lo tanto, hermanos, hoy recordamos su sacrificio con este pedazo de pan que representa su cuerpo por el cual al comerlo tomamos su fuerza, tomamos de su amor, de su salud, de su vitalidad, tomamos de su perdón que es en Cristo Jesús nuestro Señor, Él en nosotros y nosotros en Él. Tomamos de Él a nosotros. Amén. con la copa de vino en la mano representando su sangre hermosa derramada por nosotros, nos acercamos a la cruz, Señor, porque sabemos que es verdad. Hoy venimos a la cruz donde Tú nos muestras el verdadero amor. Venimos conscientes de nuestras debilidades, venimos conscientes que somos lo vil y despreciado de este mundo, pero con plena conciencia que hoy nos acercamos a la morada que nos ha preparado nuestro Dios, que no es otro, que no es un lugar, sino vivir en el tabernáculo de Dios, juntos, en armonía, junto a nuestro Padre, el único que venció al adversario, al único que es digno y santo, al único Rey de Reyes y Señor de señores. En el nombre precioso de Jesús tomamos la palabra. Amén. Y decimos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!